Y hoy vamos a actualizar el launcher del sistema de nuestros teléfonos de Xiaomi a la versión del launcher de MIUI 14. No importa que teléfono tengas, siempre y cuando sea de Xiaomi. Así que iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente. Antes de continuar quiero decirles que este launcher del sistema es el MI Launcher así que solo funciona con los teléfonos de la serie Mi, Xiaomi o con los teléfonos de la serie Redmi o Redmi Note. No funciona con los teléfonos de Poco así que tenlo ahí en cuenta. Y una de las cosas que nos trae esta versión es una optimización bastante buena. No trae muchas novedades. Solo si tienes teléfonos con MIUI 14 como en este caso. Aquí lo puedes ver, tengo un teléfono con MIUI 14. Y aquí si nos trae unas pocas novedades. Pero si tienes teléfonos con MIUI 13 o MIUI 12.5 no te preocupes que también lo vamos a hacer a la prueba. Aquí como ustedes pueden ver, tengo MIUI 13 con Android 12. Pero también funciona con MIUI 12.5 y Android 11. Así que quiero primero que veas las novedades que nos trae aquí en el teléfono con MIUI 14 y Android 13. Aquí ustedes pueden ver MIUI 14 y Android 13. Si nos trae novedades, por ejemplo aquí en las carpetas. Tú puedes ver, tengo esta pequeña carpeta como tú lo puedes ver aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Quizás ahí no se puede ver mucho, ¿verdad? Creo que ahí está mucho mejor. Cuando yo hago tap aquí me sale la opción de editar carpeta e ingreso. Al inicio cuando recién actualicé este teléfono solo me traía dos opciones. Pero ahora con esta actualización del MIUI Launcher ya me trae la opción de XXL. Por lo general me venía solamente la opción de normal y agrandado. Pero ahora tengo la opción de XXL. No me sale todavía esta opción aquí al pie abajo de las carpetas. Quizás en una nueva actualización ya me pueda aparecer. De todas maneras, esta es la opción que he visto que trae como una mejora para el MIUI 14 con Android 13. Si tú ya tienes MIUI 14. Luego no hay muchas cosas, pero siento que está bastante fluido el teléfono. Así va bastante fluido. Siento que lo han optimizado bastante bien esta vez al MI Launcher. Recuerden que en MIUI 14 los Launcher funcionan con mayor fluidez. Así que está funcionando bastante bien esta opción. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para descargarlo, Fer Zavala? Bueno, para descargarlo voy a hacer la prueba aquí con un teléfono con MIUI 13. Este es mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro. Y vamos a hacer la prueba juntos. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Así que van a ingresar solamente. Y cuando ingresen les va a aparecer una página así como esta. Solamente vamos a buscar la opción que diga descargar file o download file. O descargar archivo en español. Le damos tap allí. Si nos sale pantalla blanca vamos hacia atrás. Y vamos nuevamente a donde dice start download o empezar la descarga. Recuerden, si nos sale pantalla blanca, hacia atrás. Y hacemos tap nuevamente. Y ya está descargando el archivo. Aquí como ustedes pueden ver ya descargó. Se completó la descarga. Solamente son 22 MB. Ahí ustedes lo pueden ver. 22.38. MI Launcher MIUI 14. Este es el archivo que tienen que instalar chicos. Si les sale otro, ese no es. Así que lo voy a dar en actualizar. Le estoy haciendo en mi teléfono personal esta vez. Para que vean que no hay ningún problema. Ahí está escaneando si hay algún tipo de virus. Y como pueden ver pasó las pruebas de seguridad. No se detectaron riesgos. Y le voy a dar tap en abrir. Recuerden que estas versiones de actualizaciones de sistema. Y son extraídas directamente de los teléfonos que reciben las actualizaciones antes. Y ahí ustedes lo pueden ver. Está funcionando súper rápido. Como ustedes pueden notar aquí, voy a ingresar aquí a los ajustes. Y está funcionando bastante bien y bastante fluido. Sin ningún problema. En este caso no voy a tener las super carpetas. Ya que es solamente de MIUI 14. Como ustedes pueden ver aquí. Si lo mantengo presionado en una carpeta. No aparece absolutamente nada. Esta función solamente queda para los que tienen MIUI 14. De todas maneras vas a tener un launcher súper estable. Bien actualizado. Y sobre todo estable y fluido. Como son las mejoras que tiene MIUI 14. Si te gustó este video. Ya sabes que es lo que tienes que hacer. Dale manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí abajo. Y sígueme en Instagram. Nos vemos la próxima. Yo soy Fuerza Vala. Chao, chao.